¿Cómo debe ser la nueva oposición en Venezuela? La nueva oposición debe ser una oposición patriota, nacionalista, consciente de la historia imperial y la historia de los pueblos dominados, esclavizados. Saber de la nueva esclavitud actual en el mundo, a través de la religión, economía, la moral, la ciencia, la sociedad, los militares, el miedo, el interés, todo eso nos ata a un modo de vida alejado de nuestra esencia divina. La nueva oposición debe unificar las élites con las bases populares, como fuerza integral productiva y desarrolladora, y olvidar y borrar la lucha diplomática y política estéril a través de los tiempos. Borrar ese pasado, porque el objetivo es la producción unificadora nacional, producir, ese es el objetivo principal, más allá de nuestras diferencias. La nueva oposición, mi oposición que yo propongo, el partido de Estados Unidos, es crear, y tenemos de hecho propuestas creíbles y posibles, pensando en el beneficio nacional y en el beneficio mundial, de hecho, en todos sus extractos sociales. Hablo de la unificación de la especie humana como paso previo de la evolución humana. La nueva oposición, mi oposición que estoy proponiendo, rechazamos cosas como el FMI, políticas separatistas, sean neoliberales o sean populistas demagogos. La nueva oposición tiene que recuperar el concepto de populismo. O sea, el populismo actualmente está visto mal porque son demagogos populistas, pero deben ser gobiernos, o sea, la oposición nueva debe crear gobiernos populares, gobiernos de base, gobiernos que ayuden al necesitado y apoyen a la empresa privada también, que genera empleo a estos necesitados. La nueva oposición, por lo menos desde el partido de Estados Unidos, nos cuidamos y me cuido mucho de lo que se declara. Que lo que se declare sea verdad y veraz, con base real y pruebas comprobables. Debemos cuidar con máximo cuidado lo que se declara, porque el político, entre otras cosas, vive de su credibilidad. Un político que no tenga credibilidad no vale nada, nada. Desde el partido de Estados Unidos sabemos por qué Venezuela está en donde está. Los errores de la Primera República, los errores de la Segunda República, los errores de la Tercera República, los errores de la Cuarta República y los errores de la Quinta República. Y by the way, por cierto, no hay Quinta República sin los errores de la Cuarta República. Lo que pasa es que los errores de la Quinta República se multiplicaron más de los que habían en la Cuarta República. En la nueva oposición tenemos que hacer, ser y hacer la mejorada diferencia en la gestión administrativa, política, ideológica y de obras y proyectos concretos, materializados. Y una vez que se logren estos objetivos, no caer en la descalificación pública del otro, sino que con el ejemplo que nosotros demos por nuestra buena gestión administrativa y en obras concretas, llamarlo a la reflexión y se una a nuestro método. Por ejemplo, lamentándolo mucho, ¿qué hizo Oscarí por el municipio de Sucre aquí en Caracas? Nada. Anteriormente a él, ¿qué hizo Ábalos, José Vicente Arangel Ábalos por Petar y por Sucre? Nada. Entonces, no hace nada el gobierno y no hace nada la oposición. Son ineptos criticando a ineptos. ¿Hasta cuándo, señores? Por eso digo, la nueva oposición tiene que lucirse en su gestión. La nueva oposición debe de creer en hacer y tener propuestas para hacer nacer el hombre nuevo, el hombre evolucionado, hacer nacer el gratismo. Desde el partido de Estados Unidos yo propongo el gratismo. No capitalismo, no socialismo, no comunismo, sino gratismo. Yo tengo un video explicando qué es gratismo. Pero para resumírselo, para que tengan una idea a grosso modo de lo que es gratismo, es un sistema económico nuevo en el cual se basa en los medios de producción y toda la cadena productiva y toda la cadena de compra y venta es gratis. Toda la media, toda, desde el productor, consumidor, distribuidor, toda. Toda esa cadena es gratis y está basada en la necesidad individual de cada quien. En el transcurso del desarrollo de ese sistema tiene que haber un nuevo modelo educativo que eduque al ser humano a la no viveza, para que no quieran tener más que el otro, etc. Es algo muy profundo, algo a grosso modo. Vean el video y lo discutimos. El gratismo para muchos será utópico, pero no es utópico, señores. No es utópico. Aquí les voy a dar un regalo. Una de las tantas propuestas que yo tengo para mi país Venezuela. Una de centenares y centenares de propuestas que yo tengo para hacer de Venezuela un país desarrollado. Aquí les va una. Yo propongo para salir de gran parte del hambre que está pasando todos los venezolanos por culpa de las malas decisiones políticas que ha tomado este gobierno chavista y madurista que le ha hecho la guerra a los sectores productivos del país y lo han destruido. Por ende tenemos esta escasez que hay y estas mafias que hay. Bueno, yo propongo entre muchas cosas el servicio agricultor obligatorio, el servicio agropecuario obligatorio, el servicio ganadero obligatorio. Así como está el servicio militar obligatorio, estaba. Bueno, pongamos el servicio agricultor obligatorio, servicio agropecuario obligatorio, servicio ganadero obligatorio, servicio avícola obligatorio, servicio tecnológico obligatorio, servicio albañil obligatorio, servicio de construcción obligatorio, servicio arquitectónico obligatorio. Para ir construyendo la nación nuevamente. Estamos en una crisis alimentaria. Bueno, es hora de que el poco de vagos que están aquí en Venezuela se pongan a trabajar. Lo de obligatorio no va en contra de los derechos humanos porque recordemos que muchos de los países en la primera y segunda guerra mundial tenían como servicio obligatorio militar. O sea, era obligatorio prestar servicio militar. Si no, eras traidor a la patria. Bueno, el que no preste esos servicios que he nombrado anteriormente puede considerarse como traidor a la patria porque la patria necesita que aprovechemos nuestros suelos productivos. Tenemos los suelos más productivos del mundo. Señor Diosdado Cabello, usted añora una oposición nueva. Medios de comunicación, Televen, Benevisión, Globovisión y el señor Diosdado Cabello y todos los del gobierno, los que están en la élite del gobierno. Tengo centenares de propuestas para mejorar mi país. Llámeme y contáctenme por amor a Venezuela. Háganlo. Desde el partido de la nueva oposición aquí en Venezuela, partido de Estados Unidos, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Compartan el video, por favor. Compartan el video, por favor.